El pasaje bíblico de hoy. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 6. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. La Iglesia Mangmin cuenta con decenas de iglesias anexas en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo, en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas y Perú. El reverendo Jerolí ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La cruzada de Nueva York que se realizó en el Madison Square Garden fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Sus cruzadas de sanidad han sido transmitidas al mundo entero por diversos medios de comunicación, incluyendo la vía satélite, la radio, el internet. La cruzada del año 2000 en Uganda fue difundida por los medios de comunicación más importantes del mundo entero, quienes lo han calificado como el más grande y connotado evangelista de los últimos tiempos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo y estimado público, continuando con la última prédica, les seguiré compartiendo del alma. Como ya hemos visto, el ser humano es un ser tripartito. En su origen y esencia consiste en espíritu, alma y cuerpo. Y el espíritu y el alma son los que, de hecho, controlan el accionar y las reacciones del cuerpo. Hermanos, estamos aprendiendo de estos tres aspectos de la constitución del ser humano para conocer nuestro ser interior y obtener el conocimiento y la fortaleza necesaria para cambiar y hacer que su espíritu vuelva a tener dominio sobre su alma y su cuerpo. Ya hemos definido lo que es el alma. Recordémoslo. El término alma engloba tres áreas básicas, a saber, el cerebro y sus múltiples funciones, la memoria y el proceso de recuperar la información que ha guardado en la memoria, que viene a ser la acción de pensar. Es decir, en el alma están inmersos los pensamientos, los sentimientos, las emociones, la voluntad y los recuerdos. Si guarda buenas emociones y buenos sentimientos, podrá tener buenos recuerdos y buenos pensamientos. Por el contrario, si retiene malos recuerdos, sus pensamientos serán negativos y pesimistas. Podrá recordar con más claridad y por más tiempo todo lo que ha grabado en su cerebro, es decir, en su memoria y en su corazón, con cierta emoción, sentimiento o sensación. Lo podrá recordar con más nitidez que las experiencias que ha guardado solo en su cerebro. El acto de pensar o lo que se denomina el intelecto y la misma acción de recordar lo que ha visto, oído o vivido es una función del alma. Hermano, en su vida cristiana es muy importante guardar todo lo que sea valores y principios de integridad. Incluso hay un dicho popular que dice, todo depende de lo que uno piense. Si ve su vida y lo que le sucede en forma positiva, le será mucho más fácil superar toda circunstancia. Sin embargo, si ve todo en forma negativa y pesimista, lo más probable es que todo o casi todo le resulte mal. Su vida será dura y difícil, y en el ámbito espiritual, esta premisa resulta más que cierta y verdadera. Hermano, escuche bien esto. Su vida cambiará radicalmente dependiendo de cómo opere o funcione su parte almática. Incluso esto podrá afectar el resultado de su vida cuando pase a la eternidad. Es decir, influirá en su crecimiento espiritual. Él podrá decidir, en cierta medida, su destino final, sea el reino de los cielos o el infierno. Por eso, hoy consideraremos en detalle los diferentes aspectos o funciones del alma. Así sabrá cómo tener dominio sobre esa parte almática, es decir, sobre sus pensamientos. Estoy seguro que este mensaje será de gran bendición para usted. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que todos lleguen a ser valientes guerreros y guerreras espirituales y baluartes para la extensión del reino de Dios en este mundo. Hermanos en Cristo, alguien quien no tiene dominio sobre su alma podrá hacer o decir algo que dañe a otra persona. Por ejemplo, podría juzgar a alguien que no ha hecho algo malo esparciendo falsos rumores sobre dicha persona. Esto no solo será pecado ante Dios, sino que igualmente perjudicará a alguien más. A veces podrá malinterpretar la buena intención de alguien y guardarle cierto resentimiento por ello. ¿Acaso eso jamás le ha sucedido? O usted mismo puede haber herido los sentimientos de otra persona por no haber controlado sus reacciones. A partir de ahora, vamos a considerar algunos ejemplos de reacciones negativas de esa parte de su alma que no está sometida a la palabra, que quizá puede identificar en su vida diaria. La primera área negativa en su alma se da cuando no es capaz de comprender ni aceptar que todos somos diferentes. Hermano, cada uno desarrolla su propia escala de valores y criterio de lo que considera es correcto, incluso en la forma de vestir. Hay quienes les agrada vestirse con ropa de marca y exclusiva, mientras que otros visten algo simple y de diseño común. Al ver la misma película, unos dirán que ha sido interesante, mientras que otros podrán decir que ha sido aburrida. Observando a la misma persona, hay quienes afirmarán que esa persona es directa y clara en su forma de ser, mientras que otros pensarán que es descuidada e impaciente. Como existen estas diferencias, los que tienen personalidades similares o afines tendrán una relación amical más cercana que con aquellos cuya personalidad es diferente. En realidad, no se sentirán cómodos con estos últimos. Por ejemplo, supongamos que un hermano tiene un carácter activo y comunicativo y tiende a hacer todo rápido y al momento, si no le gusta algo de alguien, lo más probable es que se lo diga directamente y con toda franqueza. Sin embargo, otro hermano no expresa abiertamente sus preferencias y, si se trata de tomar decisiones, preferirá examinar cada opción en detalle, por lo que destinará bastante tiempo antes de decidirse por alguna alternativa. En ese contexto, el primer hermano no podrá entender el comportamiento del segundo y lo más probable es que se queje y se siente incómodo con el otro hermano. Y esto puede suceder al servir en la obra de Dios, en la iglesia o en su casa, trabajo, etc. Si usted se identifica con la personalidad o temperamento de alguno de los ejemplos antes mencionados, le pido que examine su comportamiento y no sea obstinado en pensar que su conducta o proceder es el único correcto. Volviendo al primer ejemplo, de la misma manera, el segundo hermano, esto es, el introvertido, pensará que le es difícil interactuar con el otro hermano quien es más activo y directo. Por eso, procurará evitar todo tipo de contacto con él. Esta actitud de no llegar a comprender a otra persona es también un área negativa en el funcionamiento del alma. Si cree que lo que piensa es lo único correcto, jamás podrá entender a los demás porque pensarán diferente a usted. Pero, si ensancha su corazón y abre su mente, llegará a comprender y aceptar a otros. Y lo hará de corazón, es decir, en forma sincera, no forzada. Así llegará a ser un vaso de honra para Dios. La segunda área negativa en el funcionamiento del alma es el juzgar a otros. Generalmente usted saca conclusiones de alguien de acuerdo a su propia forma de pensar, que es parcial, subjetiva y que ya está deformada por prejuicios personales. Podemos encontrar ejemplos de esto en las diferentes culturas o países. En algunas naciones se considera algo de muy mal gusto el sonarse la nariz estando en la mesa. No obstante, en otras culturas es lo más normal y común. La última vez que estuve en Europa, oí esto y pensé que sus costumbres son totalmente diferentes a las nuestras. En otras naciones, dejar algo de comida en el plato no es bien visto porque significa que no le ha gustado lo que le han servido. Por el contrario, en otras culturas, acabar con todo lo que le han servido es de poca educación. En esas naciones, dejar algo de comida en el plato es muestra de buenos modales. Les doy otro ejemplo. En la India, la mayoría come con las manos. No usan cubiertos. Alguien que no es de esa nación podría pensar que es anti-higiénico. Sin embargo, los hindúes prefieren lavarse las manos ellos mismos antes de comer y así tener la seguridad que ingieren sus alimentos en forma higiénica porque no están seguros de la limpieza en los restaurantes. Creen que como los cubiertos han pasado por muchas manos y bocas, pueden estar infectados de muchos microbios. Y, ¿saben algo? Si se pone en su lugar, no les falta razón. Así, sobre un mismo aspecto de la cultura, la gente piensa y siente de diferente manera en función de lo que han aprendido. En resumen, hay diferencias no solo de acuerdo al país, a la cultura y a la sociedad, sino también en función de la época. Un ejemplo. En mi época de colegial, se prohibía que, en la escuela, se cantara canciones populares o de moda porque eso se consideraba un acto de desorden o de indisciplina y eso era castigado. Ni siquiera en secundaria se permitía entonar canciones de moda. Sin embargo, ahora eso ya no es un problema. Hay colegios que, durante el recreo o en el almuerzo, ponen canciones populares. Igualmente, en lo que se refiere a la indumentaria, ciertos estilos que antes eran considerados de última moda, luego de cierto tiempo empezaron a perder popularidad y, poco después, ya se veían como anticuados debido a la tendencia de la moda. No obstante, luego de unos años, ese mismo estilo de ropa ha vuelto a usarse. Por ejemplo, en lo que se refiere al traje del varón, algunos sacos se usaban con dos botones, luego otros ya se usaron con tres botones, e incluso hasta con seis porque eran sacos cruzados. Se puede dar el caso que los que usan el saco con tres botones consideren que les falta un botón a los que llevan el saco de dos botones. La pregunta es, ¿cuál es la norma o lo correcto en ese caso? En lo que se refiere a las corbatas, ha habido años en los que se han usado corbatas anchas y otros años en los que se usa más angosta. Son diferentes. Como les decía, incluso después de algunos años, la ropa que antes se consideraba como pasada de moda vuelve a estar en boga. Aún en lo que se refiere al cuello de las camisas de vestir del hombre, ha cambiado. Y es también porque las grandes compañías de ropa de marca, los diseñadores e incluso los sastres deben ganar dinero. Lo que quiero enfatizar es que nunca deberá juzgar en base a criterios que cambian con el tiempo o con el lugar. Esto es, que no son permanentes ni son veraces. A menudo se juzga la intención y el comportamiento de otros de acuerdo a su forma de pensar y a sus sentimientos. Los que tienen el mal hábito de mentir considerarán a otros también como mentirosos. Las hermanitas que son chismosas o les gusta hablar mal de los demás creerán que otras también hablan mal y murmurarán de los demás. Les doy otro ejemplo. Suponga que ve a un hermanito sonrojarse cada vez que ve a una hermanita en particular. Ahora bien, puede ser que se sonroje de vergüenza por una equivocación que cometió al darle un recado y se lamenta por ello. Otra persona podría pensar que el hermanito se sonroja porque está enamorado de la hermana. Otros también juzgan y condenan a priori a alguien quien, por no ver bien, por ejemplo, pasa a su lado y no los saluda. Piensan mal de antemano. O si ven a alguien que los mira con rostro adusto y serio, creen que algo malo sucede. Una pregunta. ¿Qué pensaría si ve a un hermano y una hermana que conoce parados enfrente de la puerta de un hotel? Muchos pensarían mal. Solo por haberlos visto en la puerta de un hotel, piensan que han estado juntos en el hotel. Y otros irían más allá. Dirían que ya habían visto a esos hermanos intercambiar miradas de complicidad en la iglesia. He oído comentarios así muchas veces. Incluso a mí me pasa cuando saludo a algunos hermanos. Procuro mirar sus rostros para acordarme de ellos. No obstante, algunos piensan que los miro porque han hecho algo mal o porque les quiero llamar la atención. Generalmente son los nuevos creyentes los que piensan así. Creen que sé que han cometido algún pecado o que han hecho algo malo ante Dios. Claro está. Si el Espíritu Santo le hace ver que ha cometido algún pecado, en ese caso deberá dar gracias a Dios por ello, arrepentirse, dejar de pecar y continuar su carrera de la fe. Sin embargo, si usa su razonamiento humano, es decir, sus pensamientos carnales, muy probablemente se desanime y se estanque en su crecimiento espiritual. Muchas veces las respuestas intrascendentes son producto de esa tendencia del alma que los lleva a juzgar o criticar. Supongamos que le pregunta a alguien que suele llegar tarde al trabajo a qué hora ha llegado a la oficina esa mañana. Esa persona, como tiene cierto remordimiento, inmediatamente le responderá que no ha llegado tarde a la oficina. Usted tan solo le preguntó la hora en la que había llegado. No obstante, esa persona lo juzgó y creyó que usted le preguntaba eso por qué. Asumía que había llegado tarde ese día a la oficina. Respondió algo que no venía al caso. De esta manera, la mayoría juzga todos los días. Incluso en la iglesia se dan esos casos con mucha frecuencia. Sin embargo, muchos no se percatan de ese patrón negativo del alma que viene de juzgar o censurar a alguien de acuerdo a su forma de pensar. Incluso hay quienes se atreven a afirmar que lo que han dicho respecto a alguien es obvio. Es decir, que su juicio es el correcto. Si usted hace esto, le pido, por favor, derribe ahora mismo ese argumento que no viene de Dios. Quizá muy de vez en cuando usted acierte, pero le puedo asegurar que la mayoría de las veces se equivocará. Además, el mismo hecho de juzgar ya de por sí es algo negativo y pernicioso. Y Dios le dice que no debe hacerlo. Así que, hermano, no lo haga. Tenga en cuenta que el ser humano tiene sus propias limitaciones. Incluso si usted mismo ha visto u oído algo, no sabrá la verdadera intención oculta de quien ha hecho o ha dicho algo. Si usted supone o asume algo que en verdad no ha visto ni ha oído, lo más factible es que su juicio sea del todo incorrecto. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 5, nos dice al respecto. Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Hermano, debe tener presente que únicamente Dios ve y conoce el interior del corazón del ser humano y es el único que puede juzgar. La tercera tendencia negativa del alma es su propensión a condenar. No solo juzgará, sino igualmente condenará en base a su propia forma de pensar, parcial y subjetiva. Es decir, usted se vuelve juez, fiscal, jurado y, por último, verdugo. Hermano, si empieza a juzgar, eso lo llevará a cometer un pecado aún más grave que es el condenar. Volviendo al ejemplo anterior, si ve que un hermano se sonroja cada vez que ve a una hermanita, lo primero que le vendrá a la mente será pensar que está enamorado de esa muchachita. Luego, en forma casi automática, afirmará audazmente que la mente del chico está llena de pensamientos de fornicación y adulterio. O si un hermano que es distraído o está pensando en otras cosas, o simplemente no tiene buena vista, pasa a su lado y no la saluda, lo primero que pensará es que es maleducado. Luego lo condenará afirmando que es arrogante y soberbio. Por eso, Santiago capítulo 4, versículos 11 y 12 señala al respecto. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Hermano, si juzga y condena a otro, déjeme decirle que usted es arrogante y soberbio. Se ha hecho igual a Dios. Y Dios, escúchelo bien, lo juzgará por eso. Más aún, si juzga y condena en asuntos espirituales, el problema será aún más grave. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 4, enfatiza sobre el particular. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hermano, la gente del mundo juzga y condena en forma natural cuando oyen testimonios de milagros o de sanidades que no entienden con su razonamiento carnal. Un ejemplo, si alguien da testimonio de su sanidad diciendo que vino enfermo a la iglesia y aquí recibió la oración de sanidad y Dios lo sanó a pesar que la medicina no lo había podido curar, los que no creen en el poder de Dios juzgarán y opinarán de acuerdo a su forma de pensar. Se preguntarán cómo ha sido posible que alguien sane de una grave enfermedad únicamente por una oración. Pensarán que hay algo oculto, que debe haber tomado alguna medicina y que por eso se ha curado, o que su sanidad es sólo una ilusión pasajera. Les cuento algo. Un hermano de más de 60 años me dijo esta mañana que, durante el culto, le vinieron unos retorcijones muy fuertes al estómago. Eran tan fuertes esas convulsiones que quiso subir al altar para que orara por él. Sin embargo, se lo impidieron porque estábamos en medio del servicio. Y saben lo que hizo. Salió del santuario y llamó por teléfono para recibir la oración de sanidad que está grabada y disponible para todos los hermanos en la central telefónica de la iglesia. No sé a ciencia cierta si lo hizo desde su casa o de su celular apenas salió de la iglesia. El hecho fue que recibió con fe la oración de sanidad por teléfono y el dolor desapareció. Sanó de ese cólico estomacal y, repito, sólo escuchó la oración de sanidad por teléfono. Ayer mismo me dieron otro testimonio. Este hermano hace apenas una semana que se había registrado como miembro de nuestra congregación. No recuerdo el nombre de la enfermedad, pero el asunto era que sufría de un terrible dolor en la garganta. También padecía la enfermedad de Parkinson y no podía caminar. Sufría de varias dolencias. Y uno de nuestros hermanos, al compartirle la palabra, le dio un poco de agua milagrosa de Moan. La bebió y Dios lo sanó. El terrible dolor de la garganta simplemente desapareció al igual que los síntomas de la enfermedad de Parkinson. Hace unos días, repito, ya se registró como miembro de nuestra congregación. Ahora, como ya puede caminar, está distribuyendo folletos y periódicos de nuestra iglesia y evangelizando a miles de almas. Y es que, en verdad, está agradecido a Dios por su sanidad. Dios lo sanó porque ya conocía la clase de corazón que este hermano tenía. Ahora bien, ¿qué es lo que dicen los que no son cristianos cuando oyen esta clase de testimonios? Dicen que todo es ficticio, que es producto de la emoción o que todo es un fraude. Pregunto, ¿acaso una enfermedad crónica y degenerativa como el mal de Parkinson puede sanarse únicamente por simple sugestión? Y no solo eso, Dios también lo sanó de la dolencia a la garganta. A ver, piense por un momento. Alguien quien incluso estuvo dispuesto a subir al altar debido al terrible dolor que sufría, dice que Dios lo sanó luego de haber escuchado por teléfono la oración de sanidad grabada. Todo esto, pregunto, ¿puede ser producto solo de un momento de emoción pasajera? Les voy a compartir el testimonio de otra hermana. El testimonio es impresionante. Presten atención. Y dice así, La semana pasada nevó muy fuerte. Regresaba a casa, cuenta la hermana, en compañía de unos hermanos cantando alabanzas. De repente, vimos una fuerte luz en el cielo y mi paraguas se quebró. La hermana me trajo el paraguas. Cuando lo examiné, pude ver que la parte final de la sombrilla estaba totalmente calcinada. Aún olía a quemado. Prosigue la hermana con su testimonio. Un relámpago había impactado su paraguas. A ver, ¿qué creen que le pasó a la hermanita? Imagínense que un rayo caiga sobre usted. ¿Cómo quedaría? Sin embargo, a pesar que el paraguas quedó prácticamente calcinado, la hermana resultó ilesa. Dos hermanas que venían justo detrás de ella vieron todo lo que sucedió. Finaliza el testimonio de la hermana. Doy gracias a Dios quien me ha protegido y a mi pastor por su cobertura espiritual, quien siempre está orando por mí y por todos los miembros de esta iglesia. Gracias nuevamente, pastor principal. Aquí vemos a la hermana. Hermanos, yo vi el paraguas. Estaba totalmente calcinado. Aquí lo pueden ver. Mírenlo. No obstante, la hermana no sufrió ni la más mínima quemadura. Pregunto, ¿usted cree que esto puede ser suerte, mera coincidencia o pura casualidad? No. Una y mil veces no. Ahora que ya han escuchado el valiente testimonio de la hermana, yo también me he animado y les voy a compartir el mío. Algo parecido me aconteció a mí también. Iba con dirección a mi casa de oración. Llovía torrencialmente. Se oían truenos y se veían relámpagos. Cuando llegamos a la casa, el auto se detuvo y justo cuando estaba por bajar, de pronto vimos una fuerte luz. Un destello fulminante. Sentí que un rayo había impactado el carro. Hubo un intenso resplandor de luz. El sonido del trueno se oyó con el destello del relámpago. Sin embargo, el tiempo entre la caída del rayo y el sonido del trueno son diferentes debido a la distancia. El coche se iluminó y se sacudió por un instante. En ese momento, clamé, ¡Señor! Luego, nada pasó. El rayo había impactado el vehículo. Descendí del automóvil y lo observé. No tenía ni un solo rasguño. Incluso pensé que el rayo podía haber caído en la casa. Pero no fue así. La casa estaba intacta. Mi cuerpo se estremeció porque sentí que el rayo había impactado el coche. No obstante, repito, el carro no tenía ni un rasguño. En realidad, no iba a dar mi testimonio. Pero me animé al escuchar el testimonio de la hermana. Hermano, si vive una vida correcta ante Dios, no temerá mal alguno. No habrá rayo, relámpago ni trueno que lo toque. Sin embargo, solo por si acaso, si hay una tormenta y usted va caminando, por favor, no abra su paraguas. Tenga un poco de sentido común. Como les decía, hay quienes creen que el testimonio que alguien ha compartido es algo inventado. De igual manera, no creen en los milagros que hace Dios. Por ejemplo, consideran imposible que el sol y la luna se hayan detenido o que agua contaminada o no bebible se haya convertido en agua dulce y potable. Afirman que eso no puede ser verdad. Aseveran que todo eso es ficción o que es producto de la imaginación. Aquellos que dudan de estos milagros, los invitó a venir a esta iglesia o a que entren a nuestra página web y lean las innumerables evidencias comprobadas y comprobables de todo lo que afirmamos. Hermanos, nosotros podemos asegurar que todo lo que la Biblia registra es absolutamente cierto. No obstante, hay quienes nos critican por eso. Afirman que todo lo inventamos. Se imaginan que necios e ilusos son personas que no saben lo que les acontecerá mañana, que no pueden resolver ni encontrar salida a sus propios problemas. Se atreven a juzgar y a criticar a Dios, el Creador de todo. Incluso, hay quienes dicen que creen en Dios, pero aún así dudan y critican las obras y milagros que hace el Espíritu Santo. Si alguien dice que tuvo una visión o que ha recibido una revelación, otros afirman que eso es mentira, que es antibíblico. Sin embargo, la Biblia menciona esta clase de experiencias sobrenaturales. A pesar de ello, hay quienes solo, en base a su propia opinión, juzgan y condenan este obrar del Espíritu Santo. En el tiempo del Señor Jesús, muchos judíos eran así. Juzgaron y condenaron al Señor en base a sus tradiciones y ritos formales, sin importar los milagros y los prodigios que el Señor manifestaba. Incluso, si usted, hermano, no ha tenido esta clase de vivencias sobrenaturales, aún si no cree en Dios, eso no necesariamente quiere decir que los demás deban pensar como usted. Sería bueno si todos tuvieran esta clase de experiencias sobrenaturales que se mencionan en la Biblia. No obstante, muchos juzgan a quienes tienen esta clase de vivencias únicamente porque ellos mismos no las han tenido. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, los siervos de Dios tenían visiones, oían la voz de Dios y recibían revelaciones del Señor. Sin embargo, no todos los sacerdotes ni sumos sacerdotes tuvieron esas mismas experiencias. Dios obró únicamente a través de aquellos a quienes Él mismo escogió y separó. Por eso, jamás deberá mentir ni engañar en lo que respecta a cuestiones espirituales. Nunca deberá decir que ha visto algo si en verdad no lo ha visto. tampoco deberá añadir algo a lo que ha visto. Dios en una ocasión me hizo saber algo de una hermana de la iglesia. Esta hermana tenía la mala costumbre de mentir, inventaba todo. Decía que tenía visiones, que veía ángeles. Sin embargo, eso no era cierto. Lo que quería es que los demás la vieran como alguien espiritual. No obstante, lo único que hizo fue confundir a los hermanos. Lo hacía, repito, para vanagloriarse enfrente de los demás. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús sanó a un enfermo el día de reposo, era obvio que el poder de Dios se manifestaba a través del Señor. No obstante, los obtusos fariseos no vieron en esos milagros el poder de Dios, sino que condenaron al Señor como pecador por un mero formulismo. Es decir, porque, según ellos, había trabajado el día de reposo al sanar a un enfermo. Si sanar un enfermo en el día de reposo judío era pecado para Dios, entonces Dios no lo hubiera hecho a través del Señor Jesús. Por otro lado, si el Señor hubiese sido un pecador que no hubiese obedecido la ley, Dios, quien es santo, jamás hubiese mostrado su poder de sanidad a través del Señor Jesús. La Biblia narra señales, milagros y prodigios e innumerables obras del poder de Dios que manifestaban aquellos a quienes Dios escogía y separaba. Sin embargo, los fariseos no podían discernir esa verdad porque estaban cegados y obnubilados por su forma de pensar. Así que, juzgaron y condenaron al Hijo de Dios. Hay quienes incluso ahora se atreven a juzgar y condenar a Dios en base a su criterio y opinión. Por ejemplo, algunos en su inmadurez espiritual dicen que Dios es malo porque dejó que Adán comiera del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ya que, debido a eso, el ser humano ha tenido que enfrentar todo tipo de pruebas y enfermedades. Desconocen la providencia de Dios al poner el árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto de Edén. Otros que pasan por pruebas y problemas debido a sus equivocaciones y malas decisiones afirman que Dios es quien les causa esas dificultades. Algunos otros aseveran que Dios no existe porque no responde sus oraciones y otros tienden a exagerar por un pequeño contratiempo que tienen en casa. Dicen que tienen que enfrentar grandes problemas por venir a la iglesia. Hermano, si esto último fuera realidad, es decir, si tuviera que enfrentar grandes dificultades por su profesión de fe, eso sería porque usted mismo se ha buscado esos problemas. En Corea, por ejemplo, tenemos libertad de religión. No tendría por qué enfrentar este tipo de represalias. Quizá usted sea el imprudente y el que se busque problemas por su falta de sabiduría. Les doy un ejemplo. Mi familia ha sido budista. No obstante ello, nadie me impidió ser cristiano ni tampoco me pusieron trabas para venir a la iglesia. A veces había algún que otro mal comentario de la congregación, pero jamás me impidieron venir a los cultos. Había ocasiones en las que un familiar se casaba el domingo o había alguna reunión familiar ese día. Y, a pesar que yo no asistía, no me criticaban. Creían que era algo obvio que no asistiera a esos compromisos los domingos. Así que, luego de un tiempo, comenzaron a hacer sus reuniones los días sábados para que pudiéramos concurrir. Así cambiaron. Si había alguna reunión el domingo, ni siquiera nos invitaban porque ya sabían que no iríamos. No nos criticaban por eso. Hermano, si se mantiene firme en su fe y es educado y amable con su familia, en vez de criticarlo, lo elogiarán. Y, de esa manera, los podrá evangelizar. Si despide el aroma de Cristo en su carácter y temperamento, los demás lo reconocerán y apreciarán. Hay muchos hermanos que dan testimonio de esto. Como reflejan el carácter del Señor Jesucristo, los demás los estiman y valoran. Lo mismo es en su familia si muestra la gentileza y amabilidad del Señor a su cónyuge. Padres, vecinos y parientes o amigos no lo molestarán ni se burlarán de usted. Sin embargo, hay algunos que, al menor inconveniente, dicen que los están reprimiendo por testificar de Cristo. Pregunto, ¿por qué exageran? hermano, no haga una tormenta en un vaso de agua. ¿Acaso lo han golpeado o lo han encarcelado por venir a la iglesia? Por favor, no diga que lo están acosando o maltratando si se trata solo de cosas sin importancia. como les decía, muchos son los que tienden a juzgar y condenar de acuerdo a su propio criterio norma y eso lo hacen porque, en primer lugar, no conocen la palabra y, en segundo lugar, porque son obstinados y tercos, es decir, son arrogantes. ese pecado los separará de Dios. Podrían incluso llegar a blasfemar del Espíritu Santo y oponerse abiertamente al reino de Dios y ya no podrán arrepentirse de ese pecado de muerte porque no recibirán el espíritu de arrepentimiento. Espero que no haya entre ustedes un caso como este. La próxima semana continuaremos con este tema. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo, primera de Corintios, capítulo 3, versículo 18, menciona, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Hermano, si en su vida ve todo, sea circunstancias, personas, etc., únicamente dentro de los límites de su propia perspectiva o en base a su propio criterio, conocimiento y forma de pensar, esto es, guiado por la parte no redimida de su alma, lo más probable es que muchas veces se equivoque en su apreciación o valoración de los demás y eso al final lo llevará a pecar. No sólo estará obstaculizando las bendiciones de Dios y la respuesta a sus oraciones, sino que también enfrentará pruebas y dificultades en su vida y en la vida de sus seres queridos. Por el contrario, si no seguía por su forma de pensar, sino más bien procura discernir toda circunstancia en base al patrón o norma de la palabra de Dios, entonces sus decisiones serán las correctas. Sea sabio. Tendrá la sabiduría espiritual que agrada a Dios y él le concederá las peticiones de su corazón y lo bendecirá. Es mi deseo que, a través de este mensaje, examine la forma en la que su alma, es decir, sus pensamientos, intelecto, etcétera, están funcionando y así corrija todo aquello que deba corregir en base a la palabra. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que lleguen a tener esta sabiduría de lo alto que viene únicamente de Dios y que es pura y pacífica. Ahora, oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloquen su mano en la parte enferma o adolorida de su cuerpo y reciban esta oración por fe. Si usted no está enfermo, pero desea que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe. El obrar del todopoderoso Dios que trasciende el tiempo y el espacio obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, si recibe esta oración con fe, con toda seguridad experimentará el asombroso poder de Dios. Aleluya, Dios todopoderoso de amor, pon tu mano sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando esta oración a través de la televisión y de cualquier medio de comunicación. Extiende tu mano y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies, las vísceras y los intestinos, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y Satanás a toda enfermedad, virus y bacteria y toda debilidad. Fuera. Toda enfermedad contagiosa. Fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad terminal, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Fuera. En el nombre del Señor Jesucristo sana todo tipo de cáncer gástrico, cáncer al pulmón, al útero, a la próstata, cáncer intestinal, cáncer a la piel, sida, leucemia, apoplejía cerebral, enfermedades cardiovasculares, pulmonares y todo tipo de dolencias y enfermedades que afectan a la mujer. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, parálisis, artritis y hernia a los discos de la columna que todo dolor, lumbago, dolor de cabeza y todo tipo de neuralgia desaparezca, sana, todo tipo de resfrío, gripe, fatiga y enfermedad a la tiroides, epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales fuera. Pon paz y gozo en los corazones de tus hijos. Padre, te pido en el nombre del Señor Jesucristo que fortalezcas toda parte del cuerpo que esté débil, que los paralíticos, tullidos y cojos caminen, que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos puedan ver, los sordos puedan oír y los budos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos, restaura los huesos fracturados y haz perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos. Libera con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga o narcótico. Revive los nervios y las células muertas, que toda oscuridad, tinieblas y todo espíritu maligno salga de la vida de tus hijos ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera, todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, espíritus perversos, deshonestos, espíritus engañadores, astutos, espíritus de división, fuera, que toda cadena de injusticia y toda atadura se rompa, que la luz de tu espíritu resplandezca en sus vidas. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad. Que sus almas prosperen y que todo en sus vidas les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntales la fe, la esperanza y el amor y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y desastre y bendícelos para que lleven una vida próspera y sin inconvenientes. Protege a tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y siervos del Señor la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú los has bendecido. Gracias, Padre, toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesucristo. 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 един нее Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!